¡No, antes! Perdón, lo siento. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, Paula! ¡Paula! ¡Ya, respira! ¡Vale! ¡Paula! ¡Paula! ¡Tres, dos, uno! ¡Va, Paula, que no apagas! ¡Va! 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 ¡No, nos he pasado muy mal! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Hostia! ¡Aaah! 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 ¡Paula! 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 ¡Mirte a tu carro! ¡Paula! 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 ¡Su madre puta puta! ¡Paula! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Buah, es una puta fantasía! ¡Va, tía, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Buah, quiero grabar! ¡Te lo juro! ¡Es una fantasía, pero no puede parar de él tanto! ¡Tía, tú sabes que esto nos da la banda, ¿no? ¡Ya! ¡Que luego nos dan esto una puta vista y nos vemos pe abajo! ¡Qué fantasía! ¡Ya está, ya se ha acabado, tía! ¡Ay, qué bien! ¡Tía, no se ha acabado! Y aquí fue cuando Fion me dijo, y ahora se acaba, y empezó más fuerte la mierda esta. Pero porque se lo dijo al de abajo. Y yo en plan, ¿qué haces? ¡Para que te estoy diciendo que te quiegas! ¡Tía, otra vez! ¡Tía, qué guay! ¡Tía, sí! ¡Tía, otra vez! ¡Tía, sí! ¡Tía, luego! ¡Tía, luego! ¿No me estás bien? ¡Me encanta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Otra vez? ¡La última, eh! ¡La última, la última! ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Sí! ¡No me estás bien! ¡No me estás bien! ¡No me estás bien! ¡No me estás bien!